Familiares y amigos del ganadero Juan Pedro Domecq se han acercado al tanatorio de la localidad onubense de Valverde del Camino para asistir al funeral del ganadero. Domecq falleció el pasado lunes en un accidente de tráfico en el término municipal de Higuera de la Sierra, en Huelva, cuando el vehículo que conducía chocó frontalmente con un camión. Los diestros Javier Conde y Víctor Puerto son algunas de las numerosas personalidades del mundo del toreo que han querido despedir al empresario y que han acompañado a la familia Domecq en el funeral. Para mí un personaje inigualable, un genio en todos los sentidos, un hombre genial, para mí una persona mágica en todo lo que ha hecho en su vida. Yo creo que cuando ocurre una cosa en accidente y encima es amigo, pues siempre es doloroso. Y bueno, en el mundo del toreo, como bien dices, va a ser una gran pérdida porque es un hombre que se le ha admirado y que se le ha querido por todo lo que ha amado este mundo. La verdad es que es una pérdida importante y que se va a echar de menos. Tras la misa se ha procedido la incineración del cuerpo del ganadero, cuyas cenizas serán llevadas a la finca Lo Álvaro, donde pasta la ganadería de la que era titular, en el municipio sevillano Castillo de las Guardas.